Una vez que hemos identificado cómo manipular recursos multimedia para la edición con una app de dispositivo móvil, queda pendiente qué elementos pedagógicos debemos cuidar en nuestros videos educativos. El primer recurso que debemos incorporar son las cortinillas de presentación del tema y de presentación del sujeto que está exponiendo. Independientemente de que la manera oral el profesor proporcione su presentación y a su vez presente el tema y los objetivos, es importante que cuenten con un reforzador textual y gráfico que identifique al video y que le dé un sentido integral a todo el recurso. Regularmente estas cortinillas suelen utilizar alguna imagen que fortalezca el mensaje del tema a tratar en el video. Para la presentación del profesor a cuadro podemos utilizar un cintillo que proporcione su nombre evitando cargos laborales que limiten la vigencia del video una vez que el profesor deja aquel cargo. De igual forma, los elementos importantes de un video que necesitan de un refuerzo como lo pueden ser las pausas de repaso o la enumeración de conceptos clave encuentran la justificación del uso de textos basados en el principio de redundancia de Meyer. Es importante que para este tipo de elementos textuales impresos en pantalla se utilicen tipografías helvéticas sin patines y en fondos que proporcionen el contraste y los tamaños legibles y evitar preferentemente el uso exclusivo de mayúsculas o cursivas que dificultan la lectura. El tiempo más recomendado para la aparición de textos en pantalla debe ser equivalente aproximado de dos veces una lectura rápida. Por último, los reforzadores en texto son esos reforzadores en texto de momentos clave de un video. No debemos abusar del recurso del texto en ningún momento. También basados en el principio de redundancia de Meyer, es importante considerar en la edición la utilización de ilustraciones, imágenes y en la medida de lo posible animaciones que fortalezcan los mensajes de nuestro video. Por otra parte, de acuerdo a Santos Espino y colegas, las pantallas de tipo PowerPoint con una explicación del profesor en paralelo, tipo picture in picture, logran enganchar más efectivamente a los espectadores. Finalmente, otro elemento a cuidar en los videos educativos, como ya lo hemos revisado en otros temas, es su duración. A pesar de que esta situación se debe cuidar en la preproducción al momento del guión y la escaleta, durante la edición también podemos recortar aquella información innecesaria que aumenta la carga cognitiva del espectador y que no proporciona elementos sustantivos para el desarrollo del tema. Es totalmente viable hacer recortes de información una vez que hemos revisado la secuencia lineal de todo el video y encontramos segmentos inútiles. Te invito a continuar con los siguientes temas de este video. Espero que esta información haya sido de utilidad.